Y aquí voy con coba, ya voy a cambiar de tipo ritmo, ya voy a todo, no quiero muerda en el labio, lo que me tengo, esto es pa' hoy, esto es pa' hoy Esta noche acelerate como pa' darte una vela, ay si me da una vela ¿Quiere que te dé un empujoncito de la nube? Ay dale, súbame, súbame Acelérate como pa' darte una vela, ay no me da una vela ¿Quiere que te dé un empujoncito de la nube? Ay tú me, súbame, súbame Acelerate como pa' darte que tú quieres Y más que tú quieres Y más fiesta Y más fiesta Y más fiesta Más que tú quieres Am flights Javier, Javier Salida, por favor, repórtese a la cabina, Javier Salida, por favor.